Ahora les presentamos un producto gourmet que bien podría ser un fantástico regalo para estas navidades. Se trata del estuche de tres botellas de aceite de oliva virgen extra Sandúa, dos monovarietales con la marca Capricho Navarro Arbequina y Embeltre y un multivarietal Sandúa Gran Selección. Es un detalle atractivo, práctico y apetecible y más si cabe en estas fechas navideñas en las que tanto deleitamos nuestros paladares. En este estuche exclusivo podrán encontrar, como ven ustedes, tres variedades diferentes de aceite. Virgen extra Capricho Navarro Variedad Arbequina, un aceite denso y con cuerpo, con un aroma que recuerda a las frutas verdes y frescas y un sabor almendrado amargo. Otro de los aceites que aparecen en este atractivo estuche es el Virgen extra Capricho Navarro Variedad Embeltre, un aceite de color amarillo pálido, con un olor a frutado, muy agradable y dulce en boca. Deja un sabor remanente a almendra. Y el tercero de los aceites es este que tengo en mis manos, Virgen extra Sandúa Gran Selección. Es un aceite con sabor a frutado. Constituye el aderezo de lujo para su cocina, tanto para platos calientes como para su consumo en crudo, realzando el sabor de todos los alimentos. Un estuche que podemos comprar en la página web www.aceitesandúa.com, en la tienda online www.aceitesandúa.es y en el teléfono 948-8133-38. No lo dude más, si quiere quedar de lujo estas Navidades, regale este fantástico estuche de Aceite Sandúa. Bueno, queda muy poquito el 26 de diciembre. Se abre Navi Park, el recinto dedicado a niños y mayores, no solo a niños, aquí en Refena, muy cerca de Navarra Televisión. Vamos a hablar de las actividades para este año, para estas Navidades, con Carla García Tapia, que es la responsable de comunicación de Navi Park. ¿Qué tal, Carla? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué te parece si vemos en un vídeo algunas de las actividades que vais a tener este año y también algunas de las novedades que habéis presentado? Lo vemos. Adelante. 11.000 metros cuadrados preparados para la diversión. Hemos creado un entorno para fomentar las emociones, las sensaciones, la habilidad y el ingenio. En definitiva, un espacio excepcional para pasar un día inolvidable en familia. Navi Park vuelve a Refena un año más y ya van cinco. Hinchables, talleres, carts, así hasta 50 atracciones destinadas a los más pequeños. Está cubierto, está calefactado, se pone moqueta en toda la superficie, con lo cual los niños pueden correr descalzos, están calentitos. Y este año, para celebrar su quinto aniversario, hay novedades. Entre ellas, este stand que ya va tomando forma del Club Chiquipanda de Navarra Televisión. Una colaboración con la CAISA donde aprender a hacer manualidades en 3D. Que seguro que será uno de los stands de moda. También es nuevo este barco pirata y habrá una pista de seguridad vial con coches a pedales probados por el mismísimo Fernando Alonso. También con moneda de este año van a ser los simuladores de conducción que traerá el circuito de Navarra. Así como un Fórmula 4, que es un nuevo coche para un nuevo campeonato que se presentó en el circuito de Navarra la semana pasada. Todo preparado para disfrutar a partir del día 26 y pasar un buen rato en familia. Y además, con la máxima seguridad. Felices vacaciones. Bueno, ahí estuvo nuestra compañera Ainhoa Hernández y nuestro compañero Javier Ortega viendo las novedades de Navi Park que se abre el día 26 con horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde, ¿no Carla? Efectivamente. Este año celebramos nuestro quinto aniversario, se dice pronto. Y la verdad es que con ese motivo hemos hecho una serie de cosas especiales. Una de ellas es tener una nueva atracción muy importante para nosotros que es el barco pirata. Es un barco de 10 metros de eslora, es decir, de 10 metros de largo. Es bastante grande, bastante imponente. Y bueno, pues va a ser una actividad parecida al castillo de las princesas, pero barco pirata. Entonces los chicos, las niñas, los niños se disfrazan de piratas. Los monitores son el Capitán Garfio y son los que ponen orden. Y bueno, pues van a aprender a hacer nudos marineros para hacerse pulseras. Y luego van a poder disfrazarse, jugar con espadas, trabucos. Yo creo que lo van a pasar muy bien y muy divertido. Y es una gran novedad. Interesante. Una gran novedad, desde luego. ¿Y qué otras atracciones podríamos destacar, quizá para quienes no hayan venido nunca a Navi Park y esta pueda ser su primera vez? Vamos a describir un poquito lo más llamativo. Bueno, yo creo que en Navi Park, la pretensión de Navi Park es pasar un día en familia. Entonces, casi todas las atracciones son solo para los niños, pero los padres disfrutan viéndolos. Entonces, luego hay una serie de actividades que sí pueden practicar los padres o participar de algún modo. Tenemos una serie de atracciones que son, vamos a denominarlas más físicas, por ejemplo, el trineo. Se suben a seis metros de altura y se tiran en trineos. Entonces, en el trino individual se tiran ellos solos, pero cuando se tiran con sus padres se tiran en una especie de flotador gigante y tu padre te sujeta y se tiran los dos. Voy a llamar la atracción más física. Hay camas elásticas en las que saltan, las gomas, son cosas más físicas. Luego hay una serie de atracciones de feria, como el grillo loco o los mini autos de choque que hacen el furor de todo el mundo. Luego tienes otras atracciones que son de pericia, pues es la conducción, tanto con los Ferraris de pedales, que es una pista de seguridad vial que ha utilizado Fernando Alonso, como otros cars que son eléctricos, que tienen que hacer un recorrido y no se tienen que confundir, tienen que llevar el ritmo, tomar la curva, es decir, de pericia. Y luego tenemos los manualidades propiamente dicho, pues en que hacen chapas, imanes, tenemos este año con Gosua unos botes para hacer manualidades de Navidad con los botes restantes de las natillas de chocolate para reciclarlos. Y luego tenemos el taller que hace furor en Navi Parque, es el taller de maquillaje de fantasía. No damos abasto, no podemos poner más maquilladoras, las niñas llegan de princesa, de hada, de Spider-Man, de Hulk y entonces las maquilladoras con toda su paciencia les hacen un maquillaje fantástico, los niños salen fascinados, lo pasan muy bien, es muy divertido. Y luego tenemos una actividad que también les encanta, a su total es un poco más pequeño, es la construcción. Tenemos unas piezas como de Lego gigantes y construyen casas y torres y no sé quién lo pasa mejor. Si los niños con la carretilla, el chaleco y el casco, los padres viéndolo. Claro, hay talleres y actividades temáticas también, como dices, para que nadie pierda un minuto en esa jornada dedicada a Navi Parque. Incluso los padres tienen, y los niños, ese servicio de hostelería, se puede comer, almorzar, se puede pasar el día completo. El día completo, la idea es que una vez que se paga la entrada, ya dentro no hay que pagar nada más que lo que tú quieras comer. Pero los niños se montan tantas veces como quieran en todas las atracciones. Prácticamente no hay colas, con lo cual están muy cómodos. Y pues se está calentito, se está fenomenal. La verdad es que sí, además pueden venir los abuelos con los niños, porque tampoco tienen que estar tan pendientes. Hay monitores en las atracciones que se ocupan del niño, de la seguridad en cada una de ellas, se ocupan los monitores de ellos. Claro. Bueno, iremos el próximo día 26, cuando abrís. Además, nuestro equipo de Chiquipanda va a estar ahí. Tenemos el rincón de Chiquipanda con nuestra compañera Carolina Laerrán y todo el equipo del programa infantil de Navarra Televisión. Yo creo que ha sido una gran apuesta por parte de la caixa de Navarra Televisión. El stand está precioso. Hemos hecho un rótulo luminoso con cada uno de los miembros de la panda y hay que ir a descubrirlos, porque vamos a hacer una manualidad bastante novedosa. Es una manualidad con una especie de resina que se calienta y puedes hacer figuras en 3D. Vamos a ver qué tal resulta y cómo gusta. La verdad es que ha sido una apuesta de la caixa que es muy interesante. Claro, Carla. ¿Y se puede enviar fotos, hacer fotos y enviar para que luego podáis publicar quizá en la página web? Efectivamente. Tenemos una página de Facebook que lleva nuestro compañero Patrick, que la tiene bastante movida. De hecho, hemos hecho un sorteo de packs familiares en Facebook que te regalaban, si le dabas a me gusta, un pack familiar. Eran dos entradas de adultos y dos entradas de niños. Ha sido un sorteo. Ya hay ganadores y todo el que mande sus fotos las publicamos en la web, con lo cual durante todo el año y durante años se pueden ir viendo. Perfecto. Bueno, Carla, ahí estamos viendo además dónde se pueden enviar esas fotografías que se pueden ir revisando a lo largo del año en vuestra página. Que tengáis muchísima suerte. La crisis económica esperemos que no se note, ¿no? Esperemos que no se note. Hombre, dicen que vamos mejor, pero bueno, nosotros la verdad es que así de principio, puedes decir, no, son 15 euros de entrada, pero si vas a las barracas de 3 en 3, te las has gastado en 5 minutos y aquí de 11 de la mañana a 8 de la tarde dan mucho de sí 15 euros. Efectivamente. Bueno, a partir del 26 y hasta qué día está abierto. Hasta el día 4 de enero. Cerramos el 31 y el 1. Sí. Y luego el 5 ya es la cabalgata y estamos metidos en reyes. Claro. Carla García Tapia, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho éxito y que disfruten muchísimo los niños. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz Navidad. Lo mismo. Muchas gracias, Carla. Bueno, nosotros ahora seguimos, vamos viendo qué se puede hacer, todo tipo de planes con niños, en familia, con los hijos, los sobrinos, los hijos de los amigos, bueno, en fin, todo tipo de planes que podemos hacer en Refena, en Navi Park, ¿no? Para disfrutar y ahí, bueno, pues tenemos un poco de todo, como nos ha dicho Carla. También podemos ir de compras y eso es lo que vamos a proponerles ahora en el siguiente vídeo. Hola, buenos días. Soy Cristóbal y bienvenidos a MetaFelix. Pues MetaFelix se fundó en 1970. Bueno, mis padres que lo fundaron, heredaron un terreno y decidieron hacer una venta. Trabajaban en otras ventas de Dancherinia de un poco más abajo y se empezó en 1970. Pues Dancherinia es una zona comercial, de más edades viene francesa, mucha cliente de la francesa y viene por alcohol, tabaco y cosas de... y subvenir, pero bueno, más que nada alcohol y tabaco que tienen más diferencia eso. Pues en una venta es un negocio en el que se vende de todo, muchas cosas de alimentación, hace bar, hace cerámica, se vende de todo, fruta, verdura, conservas, lo que se encontraba en los pueblos, en las pequeñas tiendas de pueblo, que se encontraba de todo. Bueno, pues abrimos a las 8 de la mañana y se vende alimentación, souvenir, bebidas, algún almuerzo que otro. La gente viene a mediodía a tomar el aperitivo y por las tardes, pues gente que come en restaurantes y eso, pues viene a hacer las compras y eso para partir de las 6, 7 ya se va retirando. Por ejemplo, cerámica y cosas, artesanía, cosas que antes se encontraba en todos los sitios. Yo soy la dueña de esta casa, que soy la madre de Cristóbal. Bueno, aquí estamos los dos, los padres, mi marido, que es su padre, la otra hija, la hermana de Cristóbal y estamos aquí entre los cuatro trabajando. Desde 1970 que fundamos nosotros, construimos nosotros, empezamos nosotros toda la marcha, después vinieron los hijos y aquí pues han hecho sus estudios, se han quedado en casa, aquí trabajando y aquí estamos, cuando empezamos nosotros a trabajar, no había, éramos los únicos, los primeros. Esto todo era un proud, todo un esto, construimos nosotros, empezamos nosotros. Nos hemos quedado como siempre a lo antiguo, como eran antes, todas las ventas de la frontera, antes eran todas así, había de todo, de todo, de todo, de todo, lo mismo bebidas, que comida, que de todo, souvenir, de todo. Pues una venta, una venta es donde hay de toda clase de mercancía, de todo, lo mismo que, como hemos dicho, de bisutería, de souvenir, de ferretería, de todo, una venta le llaman a eso y normalmente en la frontera, antes en la frontera, en todas las fronteras. Pues todo era venta. Hay bastantes pueblos por ahí cerca y, claro, ahora viene gente también de cada vez más lejos. Las carreteras son buenas carreteras, buenos coches y la gente sale más que antes. Y aquí, pues todos estos pueblos de por aquí, bueno, todavía el Bayona, las Lanzas, hasta Bordeos y de más lejos también. Ahora, claro, fácil de, no es como antes. Al principio, cuando empezamos nosotros, no venía gente, o sea, no venían de tan lejos. Yo lo hago desde, desde crío, sí, sí, cuando, hasta con el taca-tacas he estado aquí. Yo, desde siempre he estado aquí, de esto. Y he conocido gente, clientela, que me conoce, pues desde que era pequeño, desde hace 30, 40 años, clienteles que tenemos y de, me he conocido, pues de pequeño. Aquí hablas de los problemas de la gente y es más, más familiar, más esto. Bueno, pues ahí tenemos esa posibilidad, esa venta, Félix, como han podido comprobar que ha visitado el equipo del programa de compras, con ese reportaje, con todas las posibilidades que nos brinda este establecimiento con Solera, en esta zona de Navarra. Bueno, seguimos adelante, seguimos buscando planes. También la lectura es un buen plan, ¿no?, para estos tiempos de frío y de Navidad. Hoy hemos invitado al programa a Juan Torres Salva, él es abogado y escritor. Vamos a ver qué hay del abogado en este libro, Pompelo, que está ya en el mercado. Juan Torres, ¿qué tal estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Bueno, ¿qué influencia tiene el Juan Torres, abogado, en la ficción, en esta obra histórica, en esta novela histórica que narra infidelidades, deslealtades, la guerra sertoriana? ¿Qué influencia tiene la profesión en la ficción? La verdad es que tiene más importancia la ficción, la ficción por la historia, porque al final es la base de todo, de querer aprender la historia y, sobre todo, querer luego narrarla, querer contarla a los demás. Como abogado, la parte más importante es la costumbre de escribir, pero básicamente es la ficción por la historia lo que es la base de la novela. El nacimiento de la ciudad de Pompelo es el cuadro en el que se enmarca esta historia que hoy nos traes al programa, ¿no? Sí, el eje central es la fundación de Pamplona. Es decir, ¿cuáles fueron todos los acontecimientos o por qué se fundó la ciudad? ¿Por qué? ¿Por quién? Y eso, a su vez, hace que haya que narrar o crear una atmósfera de lo que eran los navarros de hace 2.000 años, que va creando un conjunto en la escena bastante apasionante, para mí desde luego apasionante. Vamos a ver ese marco, ¿no? ¿Cómo era el entorno de Navarra en esos años? ¿Cómo se crea Pamplona? ¿Y cómo te sirves de ese escenario histórico para el desarrollo de la obra? Vamos a ver, es que en aquella época, bueno, el pueblo que habitaba lo que es Navarra son los vascones. Entonces, bueno, la verdad es que tenemos una, yo creo, de forma general, una idea bastante, yo creo, un tanto desviada de lo que eran los vascones, ¿no? Porque los tenemos como en un pueblo bárbaro, incivilizado, ¿no? Yo creo que al final esa es una visión que la creaba Roma para justificar su conquista, para justificar que llegaran aquí, ¿no? Pero en realidad eran un pueblo que yo creo que era bastante más civilizado de lo que nos creemos, distribuido en ciudades, pues con una civilización, bueno, bastante más interesante y avanzada de lo que creemos, ¿no? Sí, bueno, la historia con intrigas, con batallas, con traiciones, con conflictos, ¿qué destacamos? Todo, destacamos todo. La verdad es que yo creo que la historia que tenemos de hace 2.000 años es apasionante, es algo que yo, bueno, a través de la documentación de la novela, toda novela histórica, para mí que, bueno, que quiera tener un cierto grado, ¿no? Sí. Pues tiene que tener una documentación muy potente. Entonces, me ha permitido descubrir, vuelvo a lo mismo, ¿no? Un mundo apasionante y todo, y todo me parece interesante, la verdad, porque no se conoce especialmente quiénes éramos, cómo éramos, por qué se fundó la ciudad, qué papel tuvimos los antiguos navarros, no se conoce de forma muy... De forma general, podemos conocer que Pompeyo, ¿quién era Pompeyo? ¿Qué hacía aquí? ¿Qué provocó, no? Toda la creación de la ciudad. ¿De qué fuentes te has nutrido, no? Para componer toda esta historia, todo el entramado. Fuentes de todo tipo, la verdad es que han sido, hombre, sobre todo, te apoyas a los historiadores, que son los que van recopilando todo el conjunto de fuentes, bueno, pues tanto de monedas antiguas, como de inscripciones en piedra antigua, lo que es la epigrafía, textos antiguos, históricos, es decir, son cientos y cientos de artículos y de libros, casi hay que leer, ¿no?, para poder introducirte en esto. Deslealtades familiares, ¿cuáles son las que se presentan en Pompelo? Tradiciones familiares, tradiciones entre amigos. Al final es un mundo, vamos a ver, en Roma, cuando llega un mundo, la verdad es que lo desequilibra, lo desestructura completamente. Entonces, hay una determinada parte de la población que puede estar a favor de Roma, porque se sienta atraída por Roma, las élites, Roma tiene tal grado de poderío que atrae, pero también crea rechazo. Entonces, eso crea tensiones, crea conflictos, ¿no?, que son los que en la novela aparecen. ¿Y las infidelidades? Bueno, infidelidades, los humanos somos iguales hace dos mil años que ahora, entonces yo creo que en ese sentido no hemos cambiado mucho. ¿A quién va dirigida la obra, principalmente? A los navarros, a los navarros, para que conozcamos la historia que tenemos, que es, insisto, es apasionante, la historia que tenemos oculta ahí. Bueno, se creó Pamplona, como decimos, y hay cierto desconocimiento, datos que quizá la mayoría de los ciudadanos de nuestra comunidad desconocemos. ¿Qué sería lo más reseñable de aquella época? ¿Podríamos hacer una descripción de cómo era el origen de Pamplona? Una descripción del origen. Vamos a ver, es que en lo que es, en la fundación de la ciudad, hay una, las fuentes también son parcas, no tenemos excesivas fuentes, ¿no?, con lo que hay que ir hilando, hilando determinados y diferentes lugares. Al final, la noción general, bueno, es la posición histórica predominante, es que Pompeyo fundó la ciudad porque los vascones o las ciudades vascones le apoyan en una guerra que libran los romanos en Hispania, en España, ¿no? Hoy en día hay otras teorías diferentes que están proponiendo, pues, que quizás la fundación de la ciudad no fue por el, no estuvo motivada por el apoyo a Pompeyo, sino por otras cosas distintas que son las que yo propongo en la novela, siempre con una base histórica, desde luego yo me invento poco, y es lo que creo que puede ser algo muy interesante, ¿no?, de contar. Bueno, entre los múltiples capítulos, la obra hay que leerla con detenimiento, me quedaría también con el valor de las mujeres, que es una de las partes, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Háblanos de las mujeres en la época. Las mujeres eran muy importantes en la época porque al final es una sociedad en la que el hombre sale a guerrear, vamos a decirlo así, no es un tópico, sale realmente a guerrear, mientras que las mujeres son las que se quedan en casa no solo al cuidado de los niños, sino al cuidado de los campos, al cuidado del ganado, es decir, tienen una función fundamental y tienen también un valor guerrero o de sustento de la sociedad muy importante, entonces algún capítulo de la novela que efectivamente sobresale ese valor. Sí, destaco alguno de ellos que me han llamado la atención, por ejemplo, solo Pompeyo da lo que desea, lo que se desea. Sí, sí, en ese, ya te decía antes que hay un conflicto entre diferentes Romas, entre lo que Roma te ofrece, lo que te puede quitar, entonces, bueno, de los personajes protagonistas de la novela, uno quizás pueda dar más que otro, de los deseos de determinados personajes de la novela. Está pensando en deseos de algunos personajes y, bueno, pues, ¿cuál me va a dar más? ¿Qué personaje, qué parte de Roma me va a dar más a mí, no? Como persona, como ambición, como... eso es lo que significa ese capítulo. Sí, bueno, hablamos de los personajes más destacados también de esta novela de Pompelo. Sí, vamos a ver, hay dos tipos de personajes, los romanos, que son personajes puramente históricos, reales, y además que se mueven en el entorno que las fuentes o que la historia nos está contando. Básicamente, los importantes son dos, que es Pompeyo, el fundador de la ciudad, y Sertorio, quinto Sertorio, que vamos a ver que es su oponente, vamos a decirlo, en el mundo hispano, es una guerra civil entre romanos, que es lo que provoca todo el conflicto. Luego están los personajes vascones, que son ficticios, pero bueno, con esa base histórica importante en cuanto a cómo eran, qué costumbres tenían, qué podían pensar, qué nombres tenían, cuáles eran sus dioses, que hay que sumergirlos en historia real. Entonces son esos dos bloques de personajes, los ficticios y los reales reales. Sí, finalmente, Juan, ¿qué pretendes realmente con esta obra? Dar a conocer nuestra historia, dar a conocer. A mí me apasionó cuando la fui conociendo y lo que quería era darla a conocer. Sí, es la primera novela histórica de corte histórico que escribes. Es la primera novela o es la primera obra literaria en la que me sumerjo. Bueno, pues la podemos comprar ya en las librerías navarras, ¿verdad? Sí, todas las librerías. Y fuera de Navarra probablemente también, ¿no? De momento en Navarra, de momento solo en Navarra. A ver si el éxito la lleva fuera de nuestras fronteras. Claro que sí. Juan Torres Salva, muchísimas gracias por acompañarnos. Que sea un éxito, un buen regalo también para las Navidades, ¿no? Para conocer nuestra historia, los entresijos del nacimiento de Pamplona, con Pompeyo como protagonista y con diferentes teorías sobre las que podemos profundizar en la obra que firma Torres Salva, Juan. Gracias, enhorabuena y hasta pronto. Gracias. Bueno, así abrimos diferentes ideas en el programa. Este espacio dedicado a la literatura y luego la moda. Hola, soy Joaquín y os voy a presentar la historia de la confitería y cerería adonezar. La historia de la confitería adonezar se remonta a 1853, que es cuando se fundó el negocio. Yo soy la sexta generación. Es una confitería y cerería. Nos dedicamos, por un lado, a la elaboración de velas y a la elaboración de productos de confitería. Bien sea pastas, confituras, frutas confitadas, chocolates, turrón, miel. También tenemos colmenas, colmenas de las que sacamos la cera para hacer las velas. Y ha ido pasando generación tras generación hasta llegar a mí, que soy la sexta. La tienda ha evolucionado, lógicamente, con los tiempos. Desde que comenzó, en un tiempo que fue también ultramarinos. Un tiempo después que es más confitería. Nos mantenemos muy fieles a lo que yo creo que era en un comienzo, que es una confitería y cerería tradicional. La forma de venderlos es distinta, pero más o menos nos mantenemos muy tradicionales, tanto en las formulaciones como en el producto. El proceso de hacer velas, desde mi abuelo, finales de mi abuelo, prácticamente no ha cambiado. Es el sistema del noque. Yo colgo unas mechas, les pongo al empezar un hierro para que queden tensas. Entonces, las acerco a este depósito y lo que hago es sumergir. Y es un proceso repetitivo hasta llegar al diámetro deseado. Desde velas para iglesia, que pueden ser todo tipo de diámetros, hasta 13 de diámetro, que sería el cirio pascual. Velas de 5 de diámetro, de 2 de diámetro, velas de bautizo. Y luego, también fabricamos velas para restaurantes, para comidas, para cenas, normalmente con otro tipo de mecha, otro tipo de cera. Y el diámetro y longitud, la deseada. También fabricamos velas con cera de abejas blanqueada, cera de abejas sin blanquear, que sería con el color amarillo original. Lo he visto desde pequeño, hemos vivido en la casa. Yo cuando me iba al colegio pasaba por el obrador, cuando volvía al colegio pasaba por el obrador. Y es algo que lo he visto desde pequeño y que me ha gustado. Y desde chiquito siempre estás en el obrador, metes el dedo en la cera como todo el mundo, juegas y tal. Hasta que llega un día que ves que te gusta y pesa que posiblemente sea bastante sacrificado. Lo valoras y decides quedarte. Siempre es un orgullo, y sobre todo el tener la opción de poder elegirlo. Que no todo el mundo tiene la suerte de tener un negocio familiar y de poder decidir si quiere continuar o no quiere continuar. Pero lógicamente sí, uno se siente orgulloso. Soy Joaquín, padre, o sea, el veterano de la empresa, jubilado ya, hace ya cuatro o cinco años que estoy jubilado. Y soy la quinta generación en esta empresa. Mi padre era Joaquín también, cosa esto, y mi abuelo era justo Joaquín. O sea que casi es obligatorio dentro de la empresa llamarse Joaquín para hacer empresa. Pues ha sido mi vida. Yo empecé a trabajar a los años 60, con 14, 15 añicos tendría una cosa así, y he estado toda la vida trabajando aquí en esto. Acompañado por mi padre y mi tío Cesario durante muchos años. Mirad, esta es una foto familiar de la generación de mi abuelo y mis padres. Aquí tenemos el cabeza de familia Joaquín, justo Joaquín Donézar. Su esposa, que era mi abuela, Vicenta. Luego están, tuvieron cinco hijos, la más pequeña la tía Nati, tío Javier, tío Cesario, tía Ramona y mi padre, que es otro Joaquín, que es el mayor. Desde el fallecimiento de mi abuelo, llevó la tienda, la confitería la llevó la abuela Vicenta, y luego le ayudaron, siempre estaban esto, mi padre y mi tío Cesario. Es un oficio que es bonito por una sencilla razón, que para mí es el fundamental. Casi ningún día haces dos veces lo mismo. Un día puedes estar haciendo mermelada y al día siguiente haces bombones. Yo hay una de las cosas que se ha perdido prácticamente el consumo, que son los volados. Y dentro de la cerería, los bucles de cerilla, que se ponía en las iglesias recordando a los difuntos, pues que tampoco se hace, se hace muy poco, o que te viene un sacerdote y te dice, pues quiero un cirio de 12 centímetros de diámetro y lo quiero así, el cariño que le pones para hacer el producto, o sea, para hacer el cirio, que igual te cuesta no tres días seguidos con el mismo cirio, pero lo tienes que hacer, lo dejas enfriar, lo vuelves a hacer. Ese cariño que al fin y al cabo es una obra que la has hecho tú. Hablamos de moda y de cómo prepararnos en Navidades con las asesoras de imagen de más que mil palabras, Carmen Oiz, ¿qué tal Carmen? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a María. Y Eugenia Oiz, ¿qué tal estás Eugenia? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, son tiempos o días de lucir, ¿no? Hay muchos eventos, muchas reuniones, familiares, entre amigos, compañeros de trabajo, compañeros de cenar y comidas de empresa y para eso también hay que tener muy en cuenta cómo vestirse y cómo arreglarse, Carmen. Sí, todos podemos tener, siempre hemos hablado de los estilos y cada uno puede tener un estilo determinado, pero a lo mejor en estas fechas lo que tenemos que hacer es aprovechar y subir lo que se dice el nivel. Hay como tres niveles en el vestir, puedes vestir un estilo, vamos a poner, por ejemplo, vistes casual, ¿no? Tienes un estilo casual, tú a malla y entonces en estas fechas dices, vale, sigo yendo casual, pero voy a hacer un nivel más sofisticado. Hay tres niveles, que es el nivel neutro, que es cuando todo está en la misma armonía, como en una gama cromática, no hay combinaciones de tejidos, no hay mucho contraste, o sea, de una manera más neutra. Y después tenemos el efecto de extremar, que eso es ya cuando generamos contraste. Y entonces en el evento, como sería en esta ocasión, sería elegir el estilo que tengamos, pero le damos el toque, el nivel sofisticado, que es siempre con aporte de volúmenes. Entonces es un poquito lo que vamos a ver hoy. Claro, bueno, se pueden lucir prendas un poquito diferentes en este tiempo de Navidad, ¿no? Cambiar un poco o variar un poco nuestro estilo, que se nota realmente o que se note que estamos viviendo el fin de año, ¿no? Yo creo que sí, que son épocas también de lucir, de brillar, de atreverse, ¿no? ¿Por qué no es un día al año, no? Que tampoco pasa nada. Tenemos muchos días grises, muchos días de rutina, de casi uniforme, que al final, ¿no? Vamos así, entonces llega un día que dices, ¿por qué no hoy, no? Es un evento más, estás en familia y si te apetece las mujeres, les gusta ese momento para elegir ese vestido, unas oportunidades que igual en un momento no se atreverían, que se atreven. Al final es eso, ¿no? Jugar un poco más, crear, como siempre decimos, y animar a las mujeres a estar guapas, a los hombres y a brillar, ¿por qué no? Claro que sí. Carmen, hoy han extraído cinco modelos, diferentes posibilidades para mostrar el mayor de los encantos que te puede tener una mujer, ¿no? En un día como la Nochebuena, Navidad, o incluso en Nochevieja si una persona opta por ir a un cotillón o ir a una fiesta, no tanto por el disfraz tan típico de Pamplona, ¿no? Nos vais a presentar a las modelos que os acompañan hoy, que son además alumnas, ¿verdad?, de la asesoría Más que Mil Palabras, así que yo creo que les vamos a dar paso ya, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo. Pues aquí tenemos a Karen, hemos elegido la opción, el vestido negro, el líder black dress, que al final es un fondo de armario, o sea, un básico de un fondo de armario, ¿no?, que puede tener una mujer, en este caso es un poco el que está en tendencia esta temporada, ¿no? Es el vestido negro pero en piel, el tejido de cuero, ¿no? Lo han complementado con una chaqueta en lentejuelas oro, ¿no? Al final creando un contraste cromático, pues el negro con la luz que hablábamos, que sería con el tema del dorado, ¿no? Son épocas, el dorado ya está muy en tendencia, que lo vamos a ver luego también, y qué más oportunidad o mejor para lucirlo ahora. El nivel, como decíamos, se sofistica mucho porque este vestido de no tener esa chaqueta o no tener ese collar no tan presente o los accesorios, como es ese clutch, ¿no?, que al final también lo van sofisticando más, ¿no? Al final es llegar al nivel más alto de sofisticación, no dejar algo neutro. Ese vestido negro con otra prenda podría ser más neutro o extremado. En este caso se ha ido al añadido de volumen con ese collar muy protagonista, jugando también al loro, al negro, y el añadido de volumen, pues, que nos viene dado por esa lentejuela, que ya es el propio tejido, y el color dorado, que ya es luz, luz, entonces luz es volumen. Y al final es sofisticado, muy sofisticado. Bueno, ¿esto, por ejemplo, para qué hora del día? ¿Siempre lo vamos a proponer para la tarde-noche o no? Hombre, sería más tarde-noche. Sí. Tenemos que decir que el oro, que es el color, uno de los colores tendencia, la tendencia sí que va a ser utilizarlo durante el día. Pero, bueno, en este caso está pensado para lo que es ya más noche. Perfecto. Bueno, pues ahí tenemos una primera opción. ¿Cambiamos totalmente de estilo o más o menos cambiamos a una línea más romántica? Más romántica. Aquí tenemos a Usuwe. Lo que veíamos antes con Karen, veíamos el vestido negro, ¿no? Que es como que no puede... Es la opción quizá más fácil o que todos siempre recurrimos, ¿no? Pero hemos querido también traer vestidos de diferentes colores, como es este caso, que es un vestido que quizá requiere de menos atrevimiento, ¿no? Que el que ha traído Karen, que es de piel y negro. Esta es una línea más romántica, en un tono más crudo. Y luego, bueno, el toque, decimos, de sofisticado. Daros cuenta, si este vestido romántico lo pones con un zapatito plano o con una bota y una cazadora, sería un estilo como más extremado. En cambio, aquí el toque sofisticado lo lleva sobre todo por la prenda que lleva de pelo, con esas solapas, sobre todo de pelo, que le aportan ese volumen. Y después, no sé si se aprecia bien, bueno, el zapato, que lleva el toque también dorado. Y la combinación con ese collar, ¿vale? Eso es, los accesorios. Esa combinación también que tiene un toque étnico, pero combinado con tonos también dorados. Y luego, pues todos los accesorios, como el cinturón finito, que le hace a modo de broche. Y la bombonera, la bombonera que lleva de raso, con piedras y detalles acabados en dorado. Quizás una opción más fácil, una línea más dulce, menos arriesgada, como ha sido la anterior. Podríamos ser más de tarde también. Y sobre todo es un prenda, ese vestido sí que, como bien decía ella, combinado con otra prenda puede ser un estilo muy de día. Pasa que ahora, combinado como lo han hecho, con el nivel que han cogido, pues es para la tarde, noche, día, también tiene ahí. Perfecto, bueno, pues más o menos negro, dorado, son los dos tonos. Y ahora creo que rompemos totalmente y optamos por el verde, ¿no? Verde, verde, verde esmeralda, verde esperanza. Tenemos aquí a Judith, muy guapa. Y es lo que hablábamos de que, bueno, a veces parece que solo estas fiestas vamos vestidas de negro, ¿no? Es una opción correcta, acertada, pero a nivel favorecer, el negro puede favorecer a nivel cuerpo, estiliza. Pero a nivel rostro no puede conseguir el efecto, que igual puede conseguir un vestido como este, espectacular, así verde esmeralda, verde aguamarina, que a personas también con ojos de este tono van a potenciar muchísimo el rostro, bueno, pues también su armonía de piel. Y bueno, yo creo que también es tan protagonista el color que, bueno, te quedas totalmente, ¿no?, prendado mirando ese color. No hace falta mucho, ¿no? A este vestido la verdad que no hace falta ponerle ningún accesorio porque ya el vestido en sí lo dice todo. Ese color, la lentejuela, y bueno, simplemente pues le han añadido ese clutch, bueno, ese bolsito más rígido y ya con eso suficiente sería. Perfecto, bueno, pues otra opción, un poquito más atrevida, quizá, pero que requiere menos accesorios y menos complementos porque ya el vestido... Ya lo lleva todo. Eso es, lo tiene todo, efectivamente. Bueno, el rojo también es un color estrella, ¿no?, en estas fechas. Es la siguiente propuesta que nos van a hacer las alumnas de la asesoría de imagen, más que mil palabras. Sí, aquí tenemos a Laura con un vestido rojo, también de lentejuela, que brilla mucho, combinado con el negro. El rojo también es un color de temporada y, aparte, pues es un color muy navideño, ¿no?, que no puede faltar. El rojo ocurre lo mismo que, por ejemplo, los colores más atrevidos como el verde, que a lo mejor no todo el mundo se atreve a utilizar este tipo de tonalidades. Pero, bueno, yo invitamos a que en las fiestas, pues, ¿por qué no?, ¿no? El rojo es muy favorecedor y a la gente, aunque sea más tímida, pues, que se lance en estos momentos de fiesta a utilizarlo. Por ejemplo, hay como varias tonalidades de rojo. Eso es. Para las más morenas le puede favorecer siempre más rojos, que tiren más azulados, más agranates. Y luego, para las personas más rubias, los rojos quizá más anaranjados, que busquen esa tonalidad más naranja. Aquí se difumina un poquito por el tema del paillé, de la lentejuela, pero realmente eso, rojos anaranjados para las rubias, rojos más azulados para las chicas morenas. ¿Accesorios, en este caso? Aquí, bueno, lo que vemos, el vestido también es muy protagonista, simplemente, bueno, está aderezado, eso sí, con ese pendiente también muy bonito, que es como una bolita de Navidad, también con lentejuela, que le va fenomenal, y poquito más la carterita de mano y ya está. El pendiente, la estrella, recuerda un poco, y luego el rojo ahí se difumina, porque al final llevar la lentejuela no es como un rojo de un solo color, al llevar la lentejuela, no es un rojo tan fuerte, que la gente igual se puede atrever más que igual solo rojo. Hombre, está claro, con estos vestidos no vas a pasar desapercibido, eso está claro, te van a ver llegar, esa no es la idea, no es la idea, pero bueno, también es una línea que no queda tampoco tan pegada al cuerpo. Pues si miramos ese vestido, es una línea bastante recta, que bueno, que también, porque no, podemos lanzarnos a llevarla. Sí, efectivamente, bueno, está claro que en nuestras modelos ocasionales, alumnas, estudiantes de más que mil palabras, todos los vestidos les quedan muy bien, ¿no? A ellos les queda bien todo, son muy jóvenes y son fantásticas, guapísimas, o sea, que no tienen problema. Adelante, bueno, pues tenemos esta última opción, ¿no? Opción oro, ¿no? Que decíamos, el color dorado lo hemos visto en temporada, esta tendencia que venía para el día, o sea, cualquier prenda, sudaderas, vestidos, y cómo no, pues para estos días volver a rescatarlo, porque si algo tiene también es el oro, ¿no? Entonces este vestido también está combinado con, lo han combinado con, mezclando con el estilo un poco rockero que lleva la Perfecto, aunque la Perfecto lleva hilo de lurex, no es la típica de piel mate, sino también lleva ese brillo, y bueno, lleva toda la parte también en lentejuela del vestido, un escote abierto, y lo que no lleva demasiados accesorios, muy protagonista, lleva una cadenita muy sencilla, no se ha metido como un collar como veíamos en el primero, porque ya todo el vestido al ser oro y lentejuela es muy visible, queda muy bonito en armonías cálidas, como ella, como rosa, que de esas pieles bronceadas están muy favorecidas, así como la plata queda muy bonito en pieles más blanquitas o más rosadas, los colores oros en armonías cálidas, pieles en pelo cobrizo, como ella, están muy guapas las mujeres con este tipo de oro, y los zapatos oro, volvemos a recordar y a recoger en el pie el oro y brillar, ¿no? Sí, bueno, propuestas muy sofisticadas, muy, muy, esta vez sí, y otro año hicimos variedad, hoy hemos ido un poco al nivel sofisticado, y ya lo casi más, más, ¿no? Bueno, por lo que hay que apostar en cierta medida, ¿no? Y también aquí en nuestro entorno, en nuestra ciudad, por ejemplo, o en cualquiera de los municipios navarros, ¿no? O en otras, en la capital Rivera, por ejemplo, donde quizás sí que vemos incluso más sofisticación en Tudela, ¿eh? Que incluso en Pamplona, ¿no? Si salimos por el centro de la ciudad, bueno, pues hay que apostar por ello también, para ir de vaqueros tenemos cualquier día, ¿no? Realmente, demasiados días incluso, diría yo. Hay que animarse, sí. Efectivamente, bueno, pues son al menos cinco opciones que podemos tener para todo tipo de figuras, todo tipo de mujeres, y sobre todo mujeres, no, que se atrevan a arriesgar, podríamos decirlo, ¿verdad? Eso, sí, atrevidas. Eso sería lo más importante, no tanto su cuerpo, sino que quieran lucir y que quieran destacar a sus protagonistas. Bueno, ¿alguna otra reflexión más antes de despedir hoy el programa? Pues nada, desearos a todos feliz Navidad y que entréis muy bien el año. Claro que sí, con elegancia, ¿no? Eso, por supuesto. Carmen y Eugenia Hoyt, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. A vosotros siempre. En esta temporada también, y espero que en 2015 nos acompañéis en esta sección de Glamour, ¿no? Como es el Zoom Tendencias. Muchas gracias. Y también a todas las chicas que nos han acompañado, muchas gracias a todas por, bueno, acudir al programa y mostrarnos como auténticas modelos las distintas opciones. Bueno, pues seguimos de la moda, vamos adelante y enseguida vamos a ver qué está pasando en Navarra. ¿Cuáles son los titulares informativos del día en el día después de la lotería? Nos los cuenta nuestro compañero Ricardo Veitia. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Era el último paso que quedaba por dar y se ha dado esta mañana en el Parlamento donde se ha aprobado la reforma fiscal en Navarra. Nuevos impuestos que vamos a ver reflejados los navarros a partir de este año que comienza en apenas ocho días. Reforma que sacan adelante el Partido Socialista, UPN y el Partido Popular, pero que no convence a todos, ni a la oposición, ni a la plataforma de entidades sociales que reúne, entre otras, a la coordinadora de ONG, la Red de Lucha contra la Pobreza, quienes creen que no se corrigen los desequilibrios sociales. Bueno, pues este que ves ha sido el último pleno del año en el Parlamento donde también se han aprobado los cambios en la Ley de Vivienda Protegida. Antes de todo esto, antes de que comenzara esta sesión, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de la parlamentaria de Bildu Aitiber Sarasola que moría este pasado domingo víctima de un cáncer. Condolencias de la Cámara a familiares, amigos y compañeros y poema en euskera de Gabriel Aresti, leído por la portavoz de Bildu, Bacar Chorruiz. La de ayer fue también una tarde de sucesos. Un montañero cántabro aparecía muerto en el monte Ori y un joven de 26 años, vecino de Orcoyen, fallecía atropellado en la autovía del Pirineo a la altura de Zulueta. De momento, la Guardia Civil sigue sin conocer qué es lo que pudo ocurrir, qué hacía ese joven cruzando esa vía a esas horas y con escasa visibilidad debido a la niebla. La zona de Iturama Nuevo en Pamplona avanza en su urbanización. Se ha abierto el tráfico un vial de cuatro carriles que une la vuelta del castillo con la avenida de Pío 12. En los próximos meses verá la luz una plaza de 6.000 metros cuadrados. Y este es el aspecto que encontrábamos hoy día después del sorteo del gordo de la Lotería de Navidad en la administración de Pamplona que vendió el segundo premio, el mejor reclamo para las ventas de cara al sorteo del niño. En los deportes hemos visto, veremos, la llegada noche de las guerreras del balonmano, dos jugadoras navarras y un técnico que han formado parte de este nuevo éxito del equipo. Nayara Egozcu, Nerea Pena y Manu Etaio se colgaron una plata con el deseo de que pronto llegue el único metal que les hace falta a esta generación, el oro que van a buscar en los Juegos de Río. Bueno, este es el aspecto, el ejemplo más claro del espíritu de la Navidad, el de decenas de niños cantando por las calles en el frío invierno. Luego los veremos, los escucharemos, nos animaremos. Mañana, Nochebuena. A las ocho y media, más noticias con Fermín Las Peñas. Nada más Amaya, que pases una feliz tarde. Muy bien Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, ya ves, como estamos aquí, llenos de glamour, de diseño y de elegancia para disfrutar de estas fechas navideñas. Por cierto, que nos van a hacer disfrutar esta noche nuestros compañeros, nuestra compañera María Sísniega, en el programa Tanto que Contar. Bueno, con historias interesantes que nos proponen ahora, miren. Lleva 28 años trabajando por el toreo en Navarra. El toreo es una vocación en que en principio no se sabe por qué y cuando lo sientes no tiene más necesidad que ser matador de toros porque si no, no te realiza. Un becerrito que su madre me lo dejó pequeñito y lo he criado a biberón y hoy es mi amigo. Es un animal increíble y lo que le amamos, ellos lo saben. Ha cantado durante 15 años en la Ópera Nacional de París. Yo no sé qué hay en ti tan bonita. Donde quiera que yo canto, pues todo el mundo echa la cabeza para ver quién es el que canta. Una cosa se dice de tantas maneras, pero hay que encontrar la mejor manera para que toque al otro que está al frente. Me ha tocado actuar con Placid Domingo, como Seda Caballé, con Ann Anderson, con José Carreras, con Alfredo Krauss. Lleva 17 años fabricando coches de competición como este. Tuvo gente que se interesó por mis modelos de coches y eso me motivó para montar el negocio. Se montó el doblador de las escenas de acción de las películas de a todo gas y se bajó el hombre alucinado. Dice que era el coche que más rápido se había montado de su vida. José, Juan Carlos y Manuel nos demuestran que tienen muchas cosas que contar. No se lo pierdan porque ya ven que en este aperitivo que nos deja María Cisniega hay mucho que contar, curiosidades sin duda de las vidas que nos van relatando en este programa. Hoy por la noche no se lo pierdan, he dicho, y no se pierdan el tiempo si quieren estar por la calle, disfrutar de la Navidad, seguro que necesitaremos el abrigo, ¿verdad? ¡Lo vemos! Mañana, día de Nochebuena, en la zona norte y noreste se esperan algunas brumas o nieblas matinales con cielos poco nubosos y grandes ratos de sol. En el este y sur, jornada con bastante sol, aunque serán posibles algunas brumas y nieblas a primera hora. Hacia el oeste y centro, posibilidad de brumas o nieblas a primera hora con cielos que presentarán ratos de sol con alguna nube media y alta sin importancia. Las temperaturas máximas en torno a 6-11 grados. Las mínimas seguirán cercanas a 0 grados con riesgo de alguna helada. Los vientos del noroeste flojos. En el resto del país, mañana, día de Nochebuena, se esperan intervalos nubosos en Melilla, Baleares y sin descartar alguna llovizna ocasional en el extremo oeste de Galicia y en el área del Estrecho. Nuboso con intervalos nubosos por la mañana en las depresiones del nordeste peninsular y en la meseta norte, tendiendo a poco nuboso durante el día en muchas zonas. Predominio de poco nuboso en el resto con algunas nubes altas. En cuanto a la tendencia para el día de Navidad, esperamos un día nuboso con riesgo de alguna lluvia que será más probable pasado el mediodía y en la zona norte. El viernes quedará un día frío con viento del norte, nubosidad variable y sin precipitaciones. Bueno, mucho sol, hemos visto, qué bien, bueno, esperemos disfrutarlo, por supuesto. Estamos ya a punto de decirles adiós, mañana volveremos con los mejores momentos que hemos vivido a lo largo de toda esta temporada en Me Importas Tú. Vamos a ofrecerles una selección de algunas de las conversaciones que hemos mantenido en este plató y de algunos de los reportajes que también ha hecho el equipo de reportajes del programa con nuestra compañera Carolina Laerran. De momento les deseamos lo mejor, ya saben, que disfruten de la noche buena en familia o bien acompañados y disfrutando también de buenas y ricas viandas, ¿no?, que es lo que corresponde. Gracias por estar ahí, gracias por su confianza y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.